Música Matías y Miguel como tantos otros niños de seguro sueñan con ser bomberos, astronautas, profesores, arquitectos, médicos. Ellos deberían tener las mismas oportunidades que él, que ella, que él, que tantos. Pero por ahora solo resta esperar que el lugar en el que viven no les impida soñar, ni mucho menos alcanzar un futuro promisorio. Yo quiero ser policía, yo quiero ser doctora. Medellín, capital de Antioquia, con más de 2.500.000 habitantes, es una ciudad que se ha visto históricamente permeada por la violencia organizada, colectiva y criminal a partir de finales de la década de 1970 y hasta la fecha. Vinculadas todas esas disputas por rentas de narcotráfico y conflicto político armado, según el sociólogo Max Jury. Con distancia a Medellín es la ciudad con mayor número de victimizaciones de todo el país. Estamos hablando de más de 100.000 homicidios en el periodo transcurrido entre finales de la década del 70 hasta hoy. O sea, eso es un número demasiado alto. Estamos hablando realmente de una dinámica de violencia muy alta. Tenemos un altísimo número de desplazamiento forzado. O sea, tenemos más de 500.000 víctimas de desplazamiento forzado. Y ahí están, personas que han llegado a la ciudad provenientes de otros municipios, pero también víctimas del desplazamiento intraurbano, que es el que ocurre en el interior de la malla de la ciudad. Tenemos un número indeterminado de desapariciones forzadas, ¿cierto? No hay claridad sobre el número exacto de desapariciones forzadas, de secuestros. 383 homicidios por cada 100.000 habitantes estuvimos en el 91. La historia dura precisamente de la criminalidad de Medellín. Ya la vivió la historia fuerte de la violencia estructural, violencia sanguinaria. Ya la vivimos. Creemos firmemente que no estamos ahora bajo las condiciones de creer que las condiciones en las que estamos hoy son las mejores o son las únicas que podríamos aspirar como sociedad. Podemos aspirar a una mejor sociedad. Una sociedad más legal, una sociedad en donde respetemos más las normas, una sociedad en donde los criminales no tengan cabida. El Centro de Memoria Histórica identificó 221 masacres. Masacres son asesinatos de cuatro más personas en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿En qué tiempo? Entre 1978 y 2014. Altavista, entre la violencia y la resiliencia. Altavista es un corregimiento bonito. Tenemos que pedir mucho por la paz de Altavista. Pues vivimos gente luchadora, trabajadora. Que quiere salir adelante y quiere dejar atrás todos los síntomas de violencia. Y también Altavista es un poco olvidado. En el corregimiento de Belén, Altavista, pues 16 jóvenes fueron asesinados, mientras que tres más sobrevivieron. Debido a eso, pues el Estado colombiano no pudo garantizar el derecho a la vía y adicionalmente pues tampoco ha podido esclarecer lo ocurrido. El 4 de octubre de 2017, en acto público ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano pidió perdón y reconoció su responsabilidad por no poder garantizar el derecho a la vida de los 16 jóvenes que murieron en la masacre, donde hubo tres sobrevivientes en la antigua terminal de buses de Altavista. Aún no se conocen los responsables. Como consejera presidencial para los derechos humanos. Limpiar los nombres de las víctimas ante sus familias y la sociedad, como una primera parte de la reparación integral que el Estado debe hacerles a ellos. Fue algo pues triste en esa masacre que se dio con todos estos jóvenes, todos inocentes. Es un hecho donde pues que eso pues no es primera vez que pasa en este país, pero que es importante para el corregimiento de Altavista por la historia que está viviendo actualmente de cierta manera, de que sean estos hechos de acciones de perdón por parte del Estado y donde se pueden resarcir de cierta manera pues estas acciones violentas en la comunidad de Altavista. Uno de los mayores actores que vulneran los derechos humanos es el Estado mismo, paradójicamente, y es algo que hay que seguirlo trabajando, hay que seguir instando a la institucionalidad para que estos hechos no se vuelvan a presentar. Hechos tan desafortunados como los corridos en el corregimiento de Altavista. Es lo mínimo que el Estado colombiano podría hacer para los familiares de estas víctimas y es el reconocimiento de que hubo errores, de que se violentaron gravemente los derechos allí humanos en contra de quienes ya hoy no están y en contra de esas familias y eso hace parte de todo ese carácter de reparación y reconocimiento de víctimas a cargo del Estado infortunadamente. Para ofrecerles nuestras más sentidas disculpas por el horror que tuvieron que vivir y el dolor que han tenido que llevar todos estos años. La masacre del 19 de junio de 1996 no ha sido la única expresión del terrorismo que ha sacudido a Altavista. Este corregimiento, uno de los cinco de Medellín, ubicado al suroccidente de la ciudad, que tiene una extensa zona rural y urbana, cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes. Un lugar que durante muchos años sustentó su principal actividad económica en la industria ladrillera, la misma que hoy está en declive y que ha sido testigo de las casi dos décadas de violencias asociadas al conflicto padecidas en la zona, al igual que la comuna 16, Belén, que limita con el corregimiento y que ha evidenciado los mismos accionarios delincuenciales. La radiografía de lo que ha ocurrido de la presencia criminal en el corregimiento de Altavista y en Belén, comuna 16, eso lo vive más del 80% del territorio de Medellín, lo claro, y más del 80% del territorio del Valle de Aburrá. Es un lugar apetecido por lo que hemos denominado el crimen urbano-rural y al lado de, pues obviamente, el corregimiento de Altavista, comuna 16, también termina siendo un lugar muy apetecido. Ahí es donde se ha desarrollado este año parte de la confrontación de Medellín y es del lugar donde se ha desestabilizado la tranquilidad de la ciudad, digámoslo así. Históricamente había tenido una serie de dificultades en materia de interrelacionamiento social, vinculadas casi todas a asuntos de criminalidad, sobre todo en el sector de lo que se conoce como mano de Dios y lo que se conoce como los chivos, que realmente se van a amanecer y los chivos, ¿cierto? Digamos que en Altavista la parte central, que es, insisto, la parte más urbana, es la que finalmente ha sido la receptora principal del conflicto en materia, sobre todo, de lucha entre bandas criminales, ¿cierto? Investigaciones de Fernando Quijano, conocedor del conflicto en Altavista y comuna 16 Belén, establecen un organigrama que coincide también con el de las autoridades, en donde se involucra a las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidas también como Clan del Golfo, grupo paramilitar proveniente de Urabá y quienes apoyaron a la banda con la que hoy, paradójicamente, están en guerra, los chivos, nacida en el corregimiento y por décadas controlada como organización por la misma familia, la de alias Chatán, líder de los chivos, quienes además estuvieron aliados con los pájaros rebeldes, también de la zona, y disidencia de los pájaros pesebreros, quienes estuvieron a su vez apoyados por la oficina de Envigado, que es una organización que tiene una fuerza criminal más fuerte en las comunas 7 y 13 y que según Quijano perdieron la disputa y fueron desterrados de la zona. Hoy, ¿qué podemos decir? Hoy está comuna 16 prácticamente en manos de la alianza criminal del norte, en esa alianza criminal del norte están los chivos, están los pájaros rebeldes, la separación de los pájaros pesebreros, disidencia, sí, juntos ganaron, apoyados por la alianza criminal del norte, ganaron la guerra, sacaron a los pesebreros de comuna 16 y hoy están compartiendo frontera con las autodefensas gaitanistas de Colombia, que también son aliados de la alianza criminal del norte, eso es lo que teje hoy esa tranquilidad, llamémoslo así. En portada llegó a uno de los puntos de observación de la banda Los Chivos en el parrio La Lágrima. Según la policía metropolitana, identificado como un lugar estratégico para divisar los sectores La Esperanza, El Guacharaco, instituciones como el Colegio de Borarango y la Biblioteca San Vicente, El Guamo, la Casa de Gobierno, la Iglesia y ejercer desde allí un control territorial hacia casi todo el corregimiento. Ya regresamos. Alta vista entre la violencia y la resiliencia. Las arepas de acá son reconocidas como una de las mejores arepas de Belén, unos dicen que de Belén, otros dicen que de Alta Vista, otros dicen que las mejores arepas de Medellín, inclusive la gente que viene de otros sectores a comprar arepas aquí, vienen de Envigado, vienen de Sabaneta, vienen de Itagüí, de Bello, del Poblado. Misael Montoya llegó a Alta Vista hace 27 años, proveniente del municipio antioqueño Angelópolis. Actualmente es dueño de una fábrica de arepas que produce hasta mil paquetes diarios, haciéndolo generador de siete empleos para poder así cumplirle a sus clientes, lo que le queda de ganancia es para su hogar y el estudio de sus dos hijos. Lo más activatorio es para nosotros que amamos lo que hacemos, amamos lo que hacemos, tenemos un sentido de pertenencia por esta microempresa, nos sentimos satisfechos que nosotros todos los días nos levantamos y sabemos que tenemos algo para hacer. Y tener también al lado personas, por ejemplo, para mí es muy satisfactorio y el valor que tienen estas personas que elaboran acá, que siempre los he valorado como un gran recurso humano, que yo prefiero que ellos estén acá haciendo arepas, aunque mucha gente dice que no, que qué pena, que vea, que no sé qué, que le dicen del arepero, que no sé qué cosas, no, sino que nosotros por ejemplo a los muchachos sentimos orgullo por ellos, por lo que no van a delinquir, no van a estar por ahí metidos en cosas malucas o tirando vicio, están entretenidos acá trabajando. Yo me siento bien acá, un excelente jefe, comprensible, los compañeros son muy buenos compañeros. Más que todo, pues lo que hago, lo hago con mucho amor, porque gracias a las microempresas de este producto, en eso me ganaba yo la plata cuando era menor de edad, que todavía no podía trabajar por la empresa, por la edad. Misael, quien también fue líder comunitario en Altavista, es uno de los ejemplos a seguir, sus mismos vecinos lo recomiendan. Desde el corregimiento, él conoce los dos lados de la moneda, el bien y el mal. El uno lo motiva a trabajar, al otro prefiere esquivarlo. Trabajando en una vía por lo legal, como realmente le enseñaron a uno los ancestros y debido a la experiencia que adquirimos por parte de la mamá y de los abuelos, que fue lo que le enseñaron a uno a trabajar honestamente. El problema más complicado que nos ha tocado vivir y la situación más difícil han sido las balaceras, porque igualmente yo salgo después de las 5 de la tarde a ser recorrido hasta Altavista. Yo empiezo, por ejemplo, en el sector de Buga, dentro a Manzanares, dentro al Consejo, dentro de la mano de Dios, paso por donde los chivos a llegar a Altavista y en ese punto, cuando se generan conflictos de grupos armados, ahí es complicado, por lo que uno muchas veces cuando siente una balacera, pues cuando está uno en el sector, en el punto donde está la balacera, pues uno sabe de dónde vienen las balas y uno se esconde. Pero cuando uno llega antes de la balacera es muy complicado, o alguien le dice a uno, uno tiene que esconderse, es complicado. Además de balaceras, la comunidad de Altavista ha presenciado a través de sus años vulneración y violación a sus derechos humanos, según Juan Fernando Gómez, personero delegado para la Defensa de los Derechos Humanos en Medellín. Estos son... Distorsión, amenazas e intimidación a la población civil. Esto, en esa disputa que mantienen estos grupos al margen de la ley por el control territorial de las rentas ilegales allí. El más principal, que ha sido pues gravísimo para el corregimiento y para la periferia y para todo el mundo, es la vida. Sabemos que eso es lo que se ha luchado y que inclusive los jóvenes, desde la cultura, desde las diferentes instancias, han querido resaltar el respeto por la vida, el respeto por la juventud, porque desafortunadamente quienes han caído en este conflicto armado, en el corregimiento de Altavista y la periferia de Belén, limitante con el corregimiento, han sido los jóvenes. La vida de la comunidad es muy compleja. Si hay viviendas que comparten fronteras, que están en fronteras donde están disputas, pues muchas de esas viviendas se van a ver afectadas, las familias se van a tener que ir, esas viviendas van a caer en manos de estos criminales. O sea, digámoslo en eso, en esa parte. Les asesinan a sus hijos, obligan a sus hijos a pertenecer a sus familiares a pertenecer a uno de los bandos. Los obligan a que tienen que cumplir con guardar armas, con que tienen que pagar vacunas. O sea, el tema de la violación a los derechos humanos es constante. El tema de la extorsión es evidente. Aquí están extorsionando las empresas de estas portadoras, están extorsionando las ladrilleras y demás empresas que de pronto tienen arraigo en esta zona de la ciudad. Entonces, afortunadamente, yo diría que la confianza en las instituciones ha hecho que algunas de estas personas denuncien. Obviamente con la denuncia ya nos da pie para que nosotros hicimos un trabajo investigativo. Conocer quienes operan la ilegalidad en alta vista obliga a preguntarse, ¿qué se hace desde la institucionalidad para el accionar de la autoridad en temas de seguridad? La misma que de 2016 a 30 de octubre de 2017, ha realizado 81 capturas entre el corregimiento y Belenzafra, en una guerra interna que ha dejado 19 muertes violentas en 2017. Para la importada no fue posible establecer con las autoridades competentes el número total de víctimas en la historia de este corregimiento. A pesar de eso, hay una presencia institucional. El mayor peso lo carga policía, obviamente alcaldía de Medellín. Nosotros sentimos que hace falta presencia real del ejército. Hemos visto a una alcaldía que ha tratado de hacer algo más allá de la presencia militar. Pero obviamente nosotros seguimos insistiendo. Aquí hay que traer desde el Estado Social de Derecho en su conjunto. Lo primero es reconocer que ahí hay una deuda histórica importante para el corregimiento. Alta Vista, si no de alguna, fue los corregimientos donde menos inversión social se ha hecho históricamente por parte de muchas administraciones, ¿cierto? No se trata de la culpa ninguna. Reconocer un territorio, comprenderlo, nos obliga también como administración a invertir en ese territorio, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros quisimos hacer. Ahí precisamente la investigación y por supuesto el trabajo de investigación que hizo la CIPOL y la CIGIN, que es la seccional de investigación policial y la seccional de investigación judicial, tiene todo el reconocimiento del caso. Son las que permitieron saber qué es lo que pasaba dentro de la estructura, ¿cierto? Cómo se manejaban entre ellos, cómo funcionaba el tema, por supuesto, de la organización criminal, quién es la cabecilla, quién se guía. Permitió, por supuesto, que se identificara un grupo de personas, tanto de los chivos, como de mano de Dios, como de la lágrima, que en efecto se habían concertado para delinquir con fines de extorsión, con fines de homicidio, con fines de desplazamiento forzado. Y esto fue realmente lo que se terminó imputando a los criminales que han sido retirados del sector. Y eso, pues, han generado órdenes de captura por el delito de extorsión, concierto para delinquir. Y de esta manera, pues, podemos judicializar a esas personas que han venido atentando contra la ciudadanía y especialmente contra el patrimonio de ellos. Aproximadamente 20 órdenes más de captura están en trámite, incluyendo la de alias Chatán, líder de los chivos, que hoy está siendo buscado por las autoridades. Asunto este que daría como resultado el desmantelamiento posible de estas estructuras delincuenciales que ejercen control ilegal en el territorio hace ya dos décadas. ¡Abrá la policía! ¡Abrá la puerta! Pero, ¿ha bastado este trabajo de intervención del Estado Social de Derecho en conjunto para garantizarle los derechos a la comunidad del corregimiento de Altavista? Tengo capturado por el cabrón de la policía. Tiene derecho a guardar silencio. Policía Metropolitana cuenta con 180 policías para un territorio de casi 20.000 habitantes. Autoridades de seguridad responden. Pues nunca hará suficiente, ¿no? Nunca hará suficiente el esfuerzo que hagamos. Sin embargo, hasta el momento yo puedo decirle que los resultados han sido efectivos. Se han quitado más de 30 armas de fuego de esos delincuentes aquí solamente en el corregimiento. Cuando estábamos precisamente en el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, estábamos recibiendo entre cuatro y cinco muertes mensuales en el sector de Altavista. Eso es un dato dramático, no es un dato menor. Todavía falta mucho, insisto, ante una deuda del carácter, por supuesto que nosotros evidenciamos en este sector, por supuesto que el trabajo es inmenso, pero sin duda alguna los ciudadanos hoy sienten una realidad diferente a la que experimentaban antes, ¿cierto? Sienten un Estado que está, un acompañamiento no solamente en materia de seguridad sino en materia de justicia. En la parte de Altavista hay varios puntos que no solamente es la perla, sino que hay varios barrios hacia abajo, incluyendo sectores muy aledaños y que el conflicto del sector me parece a mí que en este momento está un poco tranquilo. Está un poco tranquilo y que, por ejemplo, no tenemos en este momento dificultades porque en la perla, pues, en el sector donde yo vivo, no es difícil. Con mucho gusto, Pablito. Salud. La misma gente del comercio le dice a un hombre, qué tan bueno que esto siguiera así, qué tan bueno que esto siguiera tranquilo. Mire que la gente sale, los negocios los abren hasta tarde, no cierran un negocio. Me parece a mí que si usted, por ejemplo, para vivir tranquilo y para vivir sin problemas, pues uno no se mete con nadie. Y si usted no se mete con nadie y no tiene problemas, nadie se mete con uno. Calma que Misael asegura ha durado aproximadamente dos meses. Pero es el golpe de las autoridades a las bandas criminales tras sus capturas el único factor que hace que Altavista haya mostrado disminución sustancial del conflicto. Ya regresamos. Altavista entre la violencia y la resiliencia. Paro de conductores de buses de Belén por un mes, dos rectores de colegio amenazados y 538 estudiantes que dejaron de ir a instituciones educativas. Son otros de los saldos que deja el 2017 a manos de las bandas criminales, donde se ve afectado el corregimiento de Altavista directamente. Extorsiones por pago de vacunas y amenazas obligaron a que en junio y julio hicieran presencia allí más de 400 policías este año. Hoy habitantes del corregimiento y la policía que constantemente patrulla el sector aseguraron a importada que los índices de violencia han disminuido desde septiembre pasado. Autoridades de seguridad lo atribuyen a las capturas ya mencionadas y a la desarticulación que tienen de grupos ilegales en el sector. Fernando Quijano menciona el denominado pacto del fusil. Las confrontaciones que acaban de, digamos, acaban de culminar, donde uno de los bandos venció al otro, primero es que aquí ahí en la ciudad de Medellín hay un pacto del fusil, uno no puede dejar de hablar de la existencia de un pacto del fusil. Entre la autodefenda gaitanista de Colombia, Oclán del Golfo y la oficina del Valle de Aburrá, que la han denominado la oficina de Envigado. Vivo en la ciudad de estos pactos entre organizaciones criminales, los gobiernos han tratado de desmentirlo, pero yo siento que tratar de negar una realidad tan evidente les genera un nivel de deslegitimación ante la ciudadanía, ¿cierto? O sea, yo creo que las autoridades tendrían que decir, mire, independiente de los pactos que se establezcan entre las agrupaciones violentas y criminales, pues lo importante es que no hay pactos con la institucionalidad. O sea, yo creo que en ese sentido es que las autoridades tienen que darnos un mensaje de confianza. Bueno, nosotros realmente nunca conocimos de ningún pacto que hiciera en el sector, nunca nos avisaron de ningún pacto, ni nunca, por supuesto, de ninguna manera participamos en ningún tipo de dinámica en ese sentido. De hecho, cuando se hablaba de pactos, supuestamente no iba a haber homicidios durante el pacto, tuvimos homicidios en la ciudad. Medellín siguió presentando homicidios, y de hecho se presentaron en los días del supuesto pacto unos homicidios en el sector de Altavista. Nuestra respuesta ha sido siempre contundente, a nosotros no nos preocupan el tipo de asuntos, no nos preocupan el tipo de declaraciones, lo que nos preocupa realmente es seguir combatiendo las estructuras. Más de cuatro décadas, la criminalidad ha sido un actor antagonista en Medellín. Según el documento, Medellín basta ya que evidencia la memoria histórica de la ciudad. Dos décadas en las que acciones criminales e ilegales también han estado presentes en Altavista. Son suficientes para que el Estado ponga el radar por completo en este territorio. Además de seguridad, es necesaria la intervención de educación, cultura e infraestructura para el desarrollo y progreso del corregimiento, pero sobre todo, para que valga la pena la lucha por la comunidad. Vale porque en Medellín no podemos seguir considerando que vivir del crimen sea algo normal. Vale porque en Medellín no podemos seguir viendo el homicidio como un asunto a justificar. Vale porque no se nos puede convertir en algo normal tener vecinos extraños que se dedican a actividades delincuenciales si nos quedamos callados. Es válido porque no puede tener sentido que en Medellín justifiquemos las pequeñas ilegalidades para luego justificar la gran ilegalidad. Es válido porque ya Medellín ha demostrado que tiene la capacidad de sobreponerse a las peores circunstancias. Hay que arrinconar al crimen, hay que izar la bandera de Colombia, hay que izar la bandera de la legitimidad del Estado y hay que arrebatar todo el territorio al enemigo, que en este caso son estos criminales. Esta comunidad se ha tratado como de estigmatizar. Yo los medios de comunicación que reiteradamente hablan de altavista, 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 y realmente eso como que crea una bravula negra sobre esta comunidad y eso no es justo. Aquí lo importante es tener en cuenta que la gran mayoría de personas que habitan en este corregimiento es gente buena, gente trabajadora, gente honesta, gente que tiene muchos deseos de salir adelante. El sueño que siempre he tenido aquí en el corregimiento de altavista es que acá se viva en paz. Siempre soñamos con una paz y con una tranquilidad en este sector porque siempre nos ha gustado y siempre hemos hablado con las personas y hemos querido que todo sea muy tranquilo. Anochece en altavista, no se escuchan las balas, pero delitos como extorsión y venta de estupefacientes siguen estando encubiertos, como lo expresa la policía. Autoridades responsables de la seguridad de Medellín saben que no deben bajar la guardia en el corregimiento. Aunque caiga la noche y cuando nace el día, trabajan como es su deber para ayudar a restablecer la normalidad y la legalidad en la zona. Mientras que su comunidad, víctima directa del conflicto, espera, confía y trabaja del lado de la legalidad para forjar ese destello de esperanza que sueñan en su territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.